La vida siempre tiene que ser Hay algunos contratiempos buenos y malos momentos que a veces hay que enfrentar Pero al mal tiempo buena cara y pa' adelante pues en la lucha constante mejores tiempos vendrán No me resigno a vivir de los fracasos, yo no nací para ser un perdedor Cuando tropiezo me levanto enseguida vuelvo emprendo la partida donde me vaya mejor Y aunque el peligro siempre acecha en todos lados siempre de tomar el riesgo en el dinero y el amor El dinero y el amor se tienen siempre con riesgo Y a cada paso que doy sé muy bien donde voy y sé bien lo que enfrento Tres motivos, tres razones Para estar cerca del cielo Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero No me resigno a vivir de los fracasos Yo no nací para ser un perdedor Cuando tropiezo me levanto enseguida vuelvo emprendo la partida donde me vaya mejor Yo no nací para ser un perdedor Y aunque el peligro siempre acecha en todos lados siempre de tomar el riesgo en el dinero y el amor El dinero y el amor se tienen siempre con riesgo Y a cada paso que doy sé muy bien donde voy y sé bien lo que enfrento Tres motivos, tres razones Para estar cerca del cielo Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero Salud para trabajar, dinero pa' gastar y un cariño sincero